Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Multiplicación de monomios. Ejercicio 35. Problemas 1 a 4. Para estos problemas se pide multiplicar monomios. Un monomio es aquella expresión algebraica que solamente tiene un término. Vamos a leer el procedimiento. Primero, se multiplican los signos entre sí. Ese es el primer paso. Aplicando la ley de los signos. Segundo paso, se multiplican los coeficientes numéricos. Tercer paso, se multiplica la parte literal. Para multiplicar potencias de la misma base se escribe la base común y se eleva a un exponente igual a la suma de los exponentes de los factores. Por aquí tenemos la ley de los signos. Cuando se multiplican dos cantidades positivas el resultado es positivo. Cuando se multiplica una cantidad positiva por una negativa el resultado es negativo. Cuando se multiplica una cantidad negativa por una positiva el resultado da negativo. Y cuando se multiplican dos cantidades negativas el resultado es positivo. En resumen, cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo el resultado es más. Y cuando se multiplican dos cantidades con distinto signo, el resultado es menos. Pero vamos ahora a esos problemas. En el primero se tiene dos por menos tres. Hagámoslo por acá. Le indicamos el producto. Podemos escribir el otro factor entre paréntesis. Y primero los signos. Este es positivo, más por menos. Menos. Y después los números. Dos por tres, seis. El resultado va a multiplicar dos por menos tres es igual a menos seis. Aquí menos cuatro por menos ocho. Lo dejamos así indicado el producto. Menos cuatro por menos ocho. Menos por menos da más. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuando la cantidad es positiva no hay necesidad de escribir el signo más. Pues en este resultado, en este tipo de resultados. Menos quince por dieciséis. Menos quince, se puede escribir con el por. Primero hacemos el producto de los signos. Aplicando la ley de los signos. Menos por más, menos. Quince por dieciséis. Diez por dieciséis da ciento sesenta. Cinco por dieciséis da ochenta. Ciento sesenta más ochenta da doscientos cuarenta. Así que el producto de menos quince por dieciséis es igual a menos doscientos cuarenta. Aquí tenemos las letras AB por menos AB. Primero los signos. Más por menos, menos. Después los coeficientes numéricos. Aquí son uno. Entonces el resultado va a dar uno. Ahora la parte literal. A la uno por a la uno da a la dos. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Cuando no tiene exponente se supone que es uno. O sea, cuando no tiene exponente ahí explícito. Pues que se escriba y que se vea. Y de a la uno por b a la uno es igual a b a la dos. Así que al multiplicar AB por menos AB da menos a al cuadrado b al cuadrado. Ahí termina la solución de estos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.